Te acúbalas en mis huesos Moral mexicana Sufrirás con ellos, sentirás sus nervios como propios Moral mexicana Ay, es que ya no me quiero hacer Perdón ¿Qué vas a cantar? Bueno, voy a cantar la noche No, perdón, el día que me quieras Perdón, eh, perdón Bueno, la noche y el día es lo mismo casi Me enamora Me enamora Dime, 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 me enamora ¿Qué es lo que pasa con mi la cantada? ¿Sabes qué es lo mío? Y te divertirás con los que se atreven a todo Parabrisa, limpia parabrisa Parabrisa, limpia parabrisa Aquí viene, pero ¿y ya llegó? ¿Lating American Idol ya comenzó? Me llenas, me vacías, me desarmas Yo te prefiero Inversible, casi todo sabe bien Tu ropa es cara A través de mi persiana americana Qué ánimo, ay, increíble Desde el canal de Panamá Símbolo de la unidad del continente Comienza la cuenta regresiva Ya está todo preparado América Latina busca un nuevo ídolo Y lo ves por Sony Entertainment Television Esto es Latin American Idol Hola Latinoamérica Estamos en el Distrito Federal de México La nación hispanohablante más grande del mundo Aquí en esta ciudad que está llena de arte y cultura Comienza la búsqueda del nuevo ídolo pop Esto es Latin American Idol ¡Gracias! 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 Bienvenidos a México México, tierra de enormes contrastes 30.000 años de historia Conviven con una actualidad Que la mantienen siempre vigente 109 millones de personas Lo transforman en un país mágico y cautivante Esto es Latinoamérica La Idol en México Aquí comienza la búsqueda del nuevo ídolo pop Miren lo que está ocurriendo Nadie quiere quedar afuera de la convocatoria Son miles Y hay más ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! ¡Y más! Tal vez en 2008 sea el año de México Primera estación en la búsqueda del nuevo Latin American Idol Para ellos la espera terminó Comienzan las audiciones en México Yo soy Latin American Idol Y para descubrir el verdadero talento El jurado más exigente de América Latina Gustavo y John llegan temprano Mimi lo sigue feliz de estar en su país ¿Qué vas? ¡Qué recibimiento! Mientras la sala se llena de sueños El jurado se prepara para escucharlos Como si no hubiese pasado el tiempo entre una temporada y otra Primeros en la fila están los hermanos Baltasar y Andrés A ver, a ver, a ver ¿Por qué vienen dos en cada bolsita? Cuéntenme No somos gemelos, pero somos muy buenos hermanos y súper unidos Yo soy de hecho un año más grande que él, pero somos casi así como gemelos Como hermanos Soy casi como hermanos, ¿no? No, más bien son hermanos que son como amigos Es bonito tener amigos que son como hermanos y hermanos que son como amigos ¿Tienen algo montado entre los dos? Ahora le canten un cachito entre los dos, venga Dos, tres, sí Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara a color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar ver el sol Ay, qué bonito Está genial Qué padre, felicidades Bueno, ahora sí, mi amor Tú te des a un ladito para que cante tu hermano Venga Eres sirena Oigo tu canto y me hago en tu cadera Porque tú me ayudaría lo que fuera Porque me quites con tu piel esta condena que me mata y me venena Mira, morena Baila conmigo y me sacas esta pena Porque no hay cosa para mí que sea tan buena Como tus labios en mis labios vuelve a casa, te lo ruego, ven Gracias Andrés ¿Ahora? Quería hacer una imitación Una imitación Una imitación Después de ti la pared No me faltes nunca debajo del asfalto Y más abajo estaría yo Después de ti la pared No me faltes nunca debajo del asfalto Y más abajo estaría yo Sin ti Guau Es una habilidad Qué bárbaro, qué bárbaro Guau, guau Muy bien, la verdad que muy bien, muy bien Ahora sí, por favor Eso sí, Shakira está bastante mejor que tú físicamente Para mí Venga, ahora Sí, ¿verdad? Queremos seguirte a ti, al verdadero tú, a ver Si siente un frío tu corazón Yo seré tu abrigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Si siente un frío tu corazón Ok, ok Gracias, amor Gracias Andrés, Gus Andrés, ¿cómo fue Andrés? Va para Andrés Andrés, coma Gus Eh, no O sea, ¿baltasar? John Como dúo sería un batazo O sea, para el show Pero este show no es de dúos ¿Andrés? Andrés no Baltasar Eh, sentimientos Shakira, 100 Sentimientos, 100 Vos En mi opinión Todavía le falta O sea, que yo también digo no Andrés Te falta todavía muchísimo Baltasar Falta todavía un cachote Para que logres ser un cantante Un cantante grandote Pero vuelve el próximo año Prepárate mejor ¿Ok? Gracias Gracias, mi amor Que te vaya muy bien Baltasar y Andrés No pasaron A la próxima Pero Luis Ricardo Está muy confiado Yo voy a llegar aquí Y voy a impresionar a los jurados Se van a quedar anonadados Yo voy a ser el próximo Latin American Idol ¿Por qué tú crees Que tú puedes ser Nuestro próximo Latin American Idol? Yo creo que puedo ser Porque Pues Soy diferente a todos Todo el tiempo canto En la escuela No sé Me dicen todos Ya cállate Ya cállate Y yo Ay, pero ¿por qué? Mal empezamos Mal empezamos Bueno ¿Qué no vas a cantar? Este Ahí viene la plaga Le gusta bailar Ahí viene la plaga Le gusta bailar Y cuando está rock and roll Le ando En la reina del lugar Mis jefes me dijeron Ya no bailes rock and roll Tu estrella es con la plaga Y tu domingo se acabó Ahí viene la plaga Le gusta bailar Ahí viene la plaga Ok, ok Mimi, por favor, regresa Sí, vuelve, Mimi ¿Y cómo es que te dicen tu amigo? Cállate, cállate, cállate Pues yo canto todo el tiempo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno ¿Tu opinión? Cantas muy mal Sí Sí Siento sorprenderte con esa noticia Pero te disfrutamos muchísimo Gracias por venir, mi amor Que te vaya muy bien Chao Chao, mi rey Chao Estoy muy decepcionado No pensé que Que esto fuera a suceder En serio, pensé todo Y es a lo que más le tenía miedo Al ridículo Es lo que más me aterra No sé que la gente se burla de miedo Es lo peor Muy feo O así Horrible Seguimos buscando talento en México ¿Quién eres tú? Y no aparece Llegan desde todo el país Buscando su oportunidad Arriba México Yo soy Lorena Vengo de Guadalajara Vengo de Aguascalientes Mazatran, Sinaloa Celaya, Guanajuato Arriba, Querétaro Guernabaca Del P, México Puerto Vallarta Torreón, Coahuila Los Mochi, Sinaloa Arriba el Norte, señores Hola, yo soy Karina Catalán Soy de Mexicali Baja California Y yo voy a hacer La tira mexicana Los jueces necesitan Alguien que los impacte Y sorprenda Karina entra Para conseguir su lugar Arriba el Norte